Muy buenos días a todos y especialmente a mis compañeros de la prensa que hoy nos acompañan y que han viajado desde toda Iberoamérica y Estados Unidos. Muchas gracias por atender este acto previo a nuestra décima edición de Premios Platino y en el que estaremos conversando con nuestro invitado de honor, 2023, Benicio del Toro. Cumplimos una década que nos llena de gran emoción, la misma que sentíamos en 2014 en Ciudad de Panamá con la primera entrega de nuestros premios y que luego nos ha llevado a Marbella, Punta del Este, Riviera Maya y Madrid. Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, ya saben, tiene una completísima experiencia en el ámbito cultural y audiovisual y no es poco el tiempo que lleva apoyando y promocionando esos sectores, proyectándolos así en toda Iberoamérica. Enrique, te invito entonces a que compartas con nosotros unas palabras sobre el premio de honor de esta edición Benicio del Toro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la décima edición de los Premios Platino. Saludar, por supuesto, al premio de honor de este año, a Benicio del Toro, a Ricardo Darín, a Franchela, a todos los actores que con nosotros han participado en estos últimos diez años. Tras Panamá, España, Uruguay y México, estamos un año más en Madrid, una comunidad y una ciudad de cine que nos da siempre la bienvenida. Madrid se transforma en alfombra roja y en referente del cine iberoamericano con la gran respuesta de nuestras historias en español y en portugués, dos de los idiomas más hablados del mundo. Quiero agradecer, como siempre, el compromiso de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid con los premios. Y el sector universitario y el sector audiovisual en un momento tan duro como la pandemia y los siguientes años en los que la apuesta por expandir la libertad de creación ha estado siempre abierta. Diez años, dicen mucho, de estos galardones que reconocen las mejores producciones y talento iberoamericano. Con su nacimiento en Panamá, apostamos por revolucionar el mercado audiovisual iberoamericano. Lo vamos consiguiendo. En el 2014 ya se presentaron 701 producciones. Desde entonces ya son más de 8.500 obras las que han participado en los premios Platino. Los platinos han premiado la diversidad de nuestras culturas, otorgando galardón a mejor películas, a obras argentinas, chilenas, colombianas, españolas y mexicanas. El galardón para las series ha ido a parar a Argentina, Cuba y España. En animación y documental destacan, junto a todos estos países, Brasil y Perú. Y en óperas primas han brillado junto a cinematografías, con mayor producción, países como Guatemala, Paraguay o Venezuela. En estos diez años que estamos, celebramos el premio de honor para Vinicio del Toro. Una de las mayores figuras del cine iberoamericano y mundial, que recogerá mañana su Platino. Enhorabuena, Vinicio. Eres una de las grandes figuras del cine y las series de afición. Así como uno de los grandes talentos de Hollywood y un referente en Iberoamérica, en las producciones internacionales. Una figura que trasciende las fronteras, como es tu ejemplo. No se hace sino relanzar la razón y el sentido de este premio. Solo te faltaba el Platino. Vinicio, eres muy joven todavía. Has recibido muchos premios en tu gran carrera y mañana recibirás el Platino de honor. Y los espectadores merecen recibir el premio de que participes y promuevas cada vez más y más películas y series iberoamericanas de productor, director o guionista. Por cierto, muchos éxitos para tu nueva película, el Thrill Red Steel. Y nada, estamos muy felices de que hoy te encuentres aquí con nosotros. Gracias a todos, gracias a todos. Enhorabuena a los premios Platinos por estos diez fantásticos años. Y gracias a todos ustedes por su atención. Bienvenidos a Madrid, pánselos muy bien. Y mañana por la noche nos veremos todos para celebrar el décimo premio Platino. Muchas gracias. Bueno, es verdaderamente un honor estar aquí celebrando nuestra hispanidad. y quisiera decir que es realmente, me siento honrado en seguir los pasos de recibir este premio Platino y seguir los pasos de otros que los han recibido como Antonio Bandera, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Carmen Maura, para mencionar unos cuantos. Es verdaderamente una tablilla en la que me siento muy contento de ser parte de ese equipo. Quería mencionar, no fue tu primera película, Huevos de Oro, de Vigas Luna, pero quería saber si tiene algo muy especial en tu corazón. Se cumplen ya 30 años en septiembre del estreno comercial en España de esta película. Ya estamos celebrando, ya acabamos de celebrar, conmemorar mejor, otro aniversario de la muerte de Vigas Luna. ¿Qué recuerdas de eso, siendo uno de los proyectos que te unieron con Iberoamérica? Recuerdo, se firmó en Miami, recuerdo pasarla muy bien con uno de mis actores favoritos, Javier Valdés, y conocerlo y hacer una amistad con él. Esas memorias así de la carrera de uno, pues son muy especiales. También recuerdo que yo estaba haciendo otra película. Estaba firmando en Pensilvania, era invierno, y me escapé para hacer esa parte en la película de Huevos de Oro, de Vigas Luna. Entonces recuerdo que no podía coger sol. Entonces me tenía que poner un sombrero así, bien mexicano, para protegerme del sol, porque tenía que ir a volver a firmar a Pensilvania. La clase de actuación, estaba todo el mundo envuelto, todo el mundo hablando, tenías que ensayar con otros actores, con las actrices. Entonces eso, por ahí fue que fui cogiendo el gusto a la actuación, pero que también que encontré que la actuación es una... Yo pensaba que era algo que uno nacía con eso, pero la actuación es como todas las artes, puedes mejorar. Y hay una lógica, tiene una lógica y tiene una cosa que no es así al azar. Hay un cine, el cine latinoamericano viene creciendo, viene haciéndose fantásticamente desde hace mucho tiempo. Hay algunos países que tienen más cultura de cine que otros. México, Argentina, Brasil, tienen una cultura, pero ahora hay un cine nuevo, que viene cine nuevo de Chile, de muchas partes, que es un cine fantástico. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, unos talentos, algunos de los mejores del mundo. He tenido la oportunidad de trabajar con actores, también. También fantástico. He tenido la oportunidad de trabajar con productores, con escritores. Entonces uno va así un poquito como SpongeBob, ¿verdad? Y creo que vas aprendiendo que puedo decir que me interesa ahora tal vez explorar otras cosas como producir, dirigir tal vez. Llevo diciéndolo por tiempo, pero la actuación me sigue jalando. Muchas gracias, Benicio. Yo te lo recibo.